Inteligencia Militar le seguía los pasos a Marco Clemente Mira, allanaron su casa en el barrio La Cruz en el cantón Antonio Ante y descubrieron esto, armas, municiones y explosivos. Se encontraron pistolas, revólveres, carabinas, varias municiones, un poco de explosivo. El implicado fue detenido y entregado a la policía de Inbabura, aunque asegura que tiene los documentos habilitantes para portar armas. No, pues yo tengo, cuando antes había la tienda, en las tiendas en Quito se compraban, entonces yo tengo legal, la mayoría son legales. ¿Y no nos permiten? Naturalmente, acá hay que ajustar el cargo. ¿Se dio las Fuerzas Armadas? Naturalmente. También se encontró catálogos y credenciales para portar armas a nombre de diferentes personas. Criminalística trazó la escena y tomó a su cargo lo hallado para su posterior análisis. Hemos capturado a un ciudadano presuntamente comerciante de armas. Vecinos del aprendido notaron algo extraño, pero nunca se imaginaron lo que había en este inmueble. Para mí es una sorpresa, porque el señor es dedicado a la ganadería desde que yo le conozco. Ahora el caso va a manos de la Fiscalía y el detenido será investigado. En Inbabura David Torres, Gama Noticias.